¿Cómo prevenir los daños de mi casa ocasionados por el fenómeno El Niño? El refuerzo del techo de casa, cambiar canaletas, construir muros de contención o preparar sacos de arena son acciones básicas que debemos tomar para proteger nuestro hogar. Sin embargo, a veces esta protección puede traer consigo gastos no programados. Para poder afrontarlos adecuadamente, te recomendamos Identificar qué acciones preventivas vas a tomar en casa Hacer un presupuesto Identificar cómo lo financiarás Si es con recursos propios, que siempre es la mejor opción, debes verificar si tienes los ahorros para realizarlo o recurrir a un préstamo de una institución financiera como un banco, caja o financiera, donde tendrás que comprar tasas y condiciones para tomar la mejor opción. Ten cuidado de los prestamistas informales, ya que podrían ser una opción más costosa y generar problemas en el futuro. Mi banco, el mañana es de todos. ¡Gracias!